Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, viernes. Aries, ejerce mayor atención en poner al día tus cuentas, en economizar y en hacer más responsable tu situación económica. Está pidiendo auxilio. No gaste lo que tú no puedes y no siga gastando más de lo que puedes o debes. Entonces, controla ese impulso de comprar sin tener la necesidad y cuídate, cuídate mucho. Alguien te quiere hacer daño. Tus números de suerte son el 18, el 25 y el 3. Tauro, expresa sin miedo alguno tus talentos creativos. Demuéstrele al mundo que tú cuando quieres lograr lo imposible, puede. Enfatiza, presta mayor atención a tu vida familiar. Ponte en contacto con aquellas personas que tú aprecias y que en estos momentos de tu vida se encuentran lejos de ti. Llámalo. Tus números de suerte son el 32, el 10 y el 6. Géminis, da la medida de tus recursos. Una palabra de amor es un regalo maravilloso que todo el dinero del mundo no puede comprar. Compromisos con familiares o amistades sacudirán tu presupuesto. No te excedas, ya que ese sería tu peor error. Por favor, cuídate. Tus números de suerte son el 20, el 7 y el 41. Cáncer. En el día de hoy estarás en las nubes pensando en cosas que no estarán a tono con tu realidad actual. No te preocupes tanto en tu aspecto personal, en cómo luces, ya que esto no es lo más importante para ti en estos momentos. Tus números de suerte son el 4, el 40 y el 1. Leo, tu situación en el amor, en los estudios, económica, todo lo relacionado con el dinero se encuentra al rojo vivo. Aunque te encuentres corta de dinero, no permitas que tu estado de ánimo se afecte. Sigue adelante con tus planes. Y tus números de suerte son el 11, el 37 y el 17. Virgo, las estrellas te aconsejan que te organices y que tengas mucha paciencia. Te enfrentarás a situaciones conflictivas, tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo. Lo que tú quieras no irá a la par por lo que tienes que hacer, tus obligaciones en el amor. Cúmplela. Y hoy, ponte sexy, seductora, coqueta. Tus números de suerte son el 3, el 12 y el 1. Libra. Mantente en todo momento en control de tu vida. Exige que te respeten tu espacio, tu privacidad. Sigue adelante con lo que ya tú tienes planificado. Aléjate de toda persona que te demuestre ser egoísta o manipuladora. Tus números de suerte son el 9, el 37 y el 2. Scorpion. No temas exponer tus verdaderos sentimientos, ya que son el reflejo de tu belleza interior. Esa postura, algo testaruda, podría llevarte a alejarte de tu buena amistad. Organiza alguna actividad social en el ámbito de tu hogar. Y tus números de suerte son el 21, el 45 y el 39. Sagitario, comunícales a aquellos que siempre han dependido de ti o que quieren depender de ti. Que por ahora te vas a tomar unas merecidas vacaciones. Y que cada cual se arregle como pueda. Mantente firme en tus resoluciones. Y en el amor, cuídate, que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 21, el 6 y el 44. Capricornio, la energía planetaria pone mucha acción sobre tus relaciones personales. Algo que tú habías callado por mucho tiempo sale a la luz. Ahora, te verás en la posición de dar explicaciones para reparar el daño que puedas haber causado. Cuida mucho lo que tú dices. Y tus números de suerte son el 25, el 34 y el 28. Acuario, no te conviertas en una víctima más de la tensión. Pon en acción todos los métodos que tú tengas para relajarte. Las estrellas enfatizan en lo relacionado a tu salud. Descansa de tus preocupaciones y concéntrate solamente en lo que está llevando a cabo en estos días. Tus números de suerte son el 40, el 8 y el 13. Pisces, estarás sumamente ocupada durante el día de hoy. Es posible que tú necesites de ayuda si es que quieres o deseas que te sobre el tiempo para divertirte en horas de la noche, aun cuando alguien te ofrezca ayudarte. En este día de hoy es especial para el fin de semana. Ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 11, el 4 y el 39. Recuerde, toda mi gente, suscribirse en mi canal de YouTube, José Canalda. Ponlo en tu Facebook, por favor. Hasta mañana, que mañana sábado lo puede encontrar en YouTube, el horóscopo personal. Bye, bye.